Ya no pienso mantener este cariño Ya no pienso mantener este cariño Padre, tú eres más, te das la vida de placer Y yo en mis espelos sufriendo por amor Y ahora resulta, y ahora resulta Que porque soy lo que soy, te vas de mi lado Y lo mejor de tu vida Pero quien se entiende, ni tú te comprendes Ni sabes qué hacer Quieres que la mujer se someta a su nombre Por algo parecer, no estaba dispuesta a darte mi vida Pero una mujer como Dios, pero una mujer como yo No te merece Y el aplauso para las reinas de Tecana Y para todas las reinas que están acá Y que ya no nos dejamos Ya no finjas a tus hijos del cariño Porque sé que no te duele Si has de aquí, sin duda de hacerlos Son más míos Eso no te quede dudar A mí me dolió tener Y hasta tengo quien lo olvidé Pero quien te entiende, ni tú te comprendes Ni sabes qué hacer Quieres que la mujer se someta a su nombre Por algo parecer, no estaba dispuesta A darte mi vida Pero una mujer como Dios, pero una mujer como Dios No te merece Te quedó grande la yegua Ahí es donde gritan y aplaudan Te quedó grande la yegua Y a mí, y a mí me salto sin ese Me encanta, ¿cómo dicen? Y a mí, y a mí, y a mí Porque esta es la belleza de Tecana ¡Aplauso! Reboso, reboso De Santa María Mestizas que bailan Llenas de alborosos Entre los cantos míos De mi vaquería Alba, la naca, contando en los pocos calcitas de patadela Y el aplauso Y el aplauso Es la última Ya me voy Ahí me va Ahí me va Muchachia bonita La paz Me rasco por paules Será Te voy a comprar Será malgraciado Y listo tu pastor Y serás pasajil Para zapatear Ay, ahora sí Las palmas Gritos Y desmayados ¡Fue! Vámonos a la carana Vamos a ganar lugar Que hoy en la noche y mañana Ten a ti Busque esta pasión Saca tu terno bonito Y tu cinta colorada Quiero que estés Empeñada Cuando bailes El litorito Y la gente dice Que el volumen sube Y dice A ver esos aplausos Vamos, niña Yo te amo Vamos, niña Yo te amo Ay, ay Y ahí pa'l mundo Muchachos Muchachos Bonitas Sabas Te voy a comprar Será malgraciado Que le estoy tomando Y serás pasajil Para zapatear Ay, ay Ay Bien, pues Fuente el aplauso Para Leti San Román Les quería yo comentar Que es una amiga Que conocemos De hace tiempo Pero además De ser una gran cantante La próxima semana Sebates Coco Tenemos el gusto De que es nuestra Maestra de canto En la Casa de Cultura De Tecama Así es que Si a alguno de ustedes Le gustaría Estudiar canto Pues aquí está La maestra Leticia San Román Y nuevamente Y nuevamente para despedirla Fuerte el aplauso Y estamos en contacto Maestra Muchísimas gracias Qué gusto Qué placer De verdad Haber estado Esta tarde maravillosa Aquí Que la placer Ahí va Ahí Que ver ese aplauso Bonito de la gente Ahí Ya nos vamos Pero así Siente México Y dice No hay aplausos No hay gritos Y arriba Bonito La reina A la feria De San Marcos De merito Aguascalientes Van llegando Los valientes Con su rayo Copetón Y los traen Bajo del brazo Al sonar De la partida Pa' jugarse Hasta la vida Con la pelina En polvor Limita Es la pelea De gallos Con su público Bracero Con su charla De dinero Y los gritos Del grito Asadiándonos Del gusto No se sienten Y las horas Con su tiquita Encantadora Que son Su corazón Hoy Fiesta bonita Ya está La alma grita Con todas Su fuerzas Que vivan Las reinas De la primavera Su Viva Que esta gente Es un Trimbo Amor No despedimos Ya Ese aplauso Y esas manos Parejitas Para esta maravillosa Feria de la primavera Muchas gracias Que gusto Que placer Estar acá con ustedes Y el grito No despedimos Ya comienza la pelea Las acuerdas Las navajas Amarradas De la primavera Cuando sueltan A los gallos Incluso Su curaje No hay ninguno Que cerrar Con las plumas Reducientes Cercando Picotar Quería hacerse A pedazo Pues Tres menos A pelear En el choque Caía El kilo Suelo El sargento Ha ganado El colorado Se volvió Es que esta bonita Y la palma Por todas sus fuerzas Que viva la feria De la primavera Su Primavera De esta gente Su Primavera Muchas gracias Bien pues Despedimos Con ese aplauso A Leticia San Román Que hoy vino a cantar Para todos ustedes Bien pues Vamos a continuar Con una variedad Alan Blanco Es el que se va a quedar A conducir Otro programa Pero vamos a Presentarles nuevamente Para que las vayan ubicando A la reina Y a las princesas De esta feria Si se pone de pie Por favor Gabriela Rivero Díaz El aplauso Si Ella es La reina De esta feria Y bueno pues Durante el año Le vamos a ir Presentando un proyecto Para que Ella No se Continúe Con sus actividades Y el próximo año Pueda Entregar La corona Su primera princesa Jenny Abril Bonilla Barrera El aplauso También para ella Y también Su otra princesa María Guadalupe Miranda Campos A esas tres bellezas Fuerte el aplauso Para que Puedan Educarse En la parte de allá abajo Y continuar Con el programa Bien Las despedimos Para que puedan Bajar Ah Quieren una fotografía Por ahí Bien pues Si quieren tomar una foto Porque Ya ellas Allá vienen De Bentecama Sí para que Una muy buena foto Porque Es Vale la pena Este recuerdo Que Se las van a O también pueden Ahí Casa de Cultura Después Si desean Una fotografía Ahí las vamos a tener En el archivo Bien Pues inspirámoslas Con un fuerte aplauso A la reina Y sus princesas Ellas son Gabriela Rivero Díaz Jerry Abril Bonilla Barrera Y María Guadalupe Miranda Campos El aplauso Para las tres Bien pues Vamos a Continuar Con el programa Y El compañero Alan Blanco Les va a explicar Bien Y La Larga